Comunidades indígenas que hacen parte del grupo denominado como los nietos Kitín Lame bloquearon la vía Popayán-Cali, a la altura del corregimiento de Tunia, en el municipio de Piendamó. Aseguran ser sobrevivientes de la avalancha del año 94 en el municipio de Paez y dicen que nunca tuvieron una solución y ahora reclaman por actos de inseguridad y violencia que los vienen afectando, al no encontrar respuesta por parte del gobierno nacional. En la protesta obligaron a los operarios de las máquinas que adelantan trabajos en la vía a regar tierra para así cerrar el paso. El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, rechazó el cierre y aseguró que no es necesario llegar a esas instancias para solicitar un diálogo con el gobierno nacional. El Consejo Regional Indígena del Cauca aseguró que ese movimiento no tiene nada que ver en esa protesta. Los gremios del Cauca rechazaron estas acciones porque en lo corrido del año son 23 los bloqueos en esta carretera internacional, generando pérdidas para el sector productivo. ¿Qué opina de este bloqueo?